¿Qué tal amigos? Estamos listos para conversar con nuestra invitada de hoy, Dinora Figuera, diputada ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Saludo a todos los benavidentes. Bueno, vamos a comenzar por el tema electoral, las primarias, el camino que está por encontrarse con una fecha anunciada oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, pero que en todo caso supone todo el país y entiende todo el país que es una espera de corto plazo. Y precisamente esta semana una representación de la unidad se reunió en el Consejo Nacional Electoral con Tibisay Lucena para hacer una denuncia sobre migraciones electorales que componen determinados municipios del área metropolitana de Caracas y los valles del Tui. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Sí, bueno, en principio nosotros venimos manifestando la preocupación, inclusive por antecedentes que hemos tenido en otros procesos electorales de cambios de circuitos, y a la expectativa. Tenemos información sobre un informe del Instituto Nacional de Estadística donde probablemente vaya a haber una modificación de los circuitos. Esto sería sensible en relación a lo que es la representatividad en diputados de cada uno de esos circuitos, específicamente la migración de 127.831 habitantes de Chacao a Ruta de Latillo, donde hubo una migración supuesta hacia los valles del Tui. Esto representaría la pérdida en un circuito que obviamente gana la oposición siempre y que para nosotros pudiera significar una estrategia de parte de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, inclusive del oficialismo, tomando en cuenta que no solamente es este tema, se refieren también a Caracas, se refieren a otros estados, y eso sería realmente un duro golpe a lo que es la voluntad del voto en relación a las expectativas que nosotros tenemos, muy francas, de ganar las elecciones a nivel nacional, tomando en cuenta inclusive la referencia que tenemos desde el año 2010, donde la alternativa democrática ganó con el 52% de los votos. Entonces, ya teniendo el antecedente de los cambios circuitales y ahora de las migraciones supuestas electorales, nosotros queremos estar a la expectativa y queremos inclusive denunciar la posibilidad, inclusive de que el oficialismo busque precisamente ganar diputados a través de otra triquiñuela para nosotros electorales. Ahora, desde el punto de vista territorial, ¿qué relación puede haber entre habitar Chacá o Baruta de Latillo y migrar a los valles del Tui? ¿Cuál sería la argumentación? ¿O históricamente cuáles son las causas que se aluden? Mira, hay un presunto migraciones por nuevas referencias de construcción habitacionales en el valle del Tui. Queremos decir que, bueno, las mayores debilidades que hubo en cuanto a deslaves y situación del año 2010 fueron las de Caracas, no básicamente en Baruta ocurrieron, pero esas migraciones fueron supuestamente hacia valles del Tui. Pero nosotros estamos a la expectativa, queremos que definitivamente Tivisay Lucena presente un informe justificando cada una de esas posiciones totalmente, al parecer lo que le manifestó tanto a Tomás Juanipa y a Enrique Márquez fue que todavía no tienen formalmente, como decir, el estudio no es definitivo, pero sí estamos a la expectativa y sí estamos seriamente preocupados por lo que pudiera ser el despojo de la voluntad del pueblo en relación a que la alternativa democrática en todos los circuitos que tiene un voto duro, un voto de confianza, de referencia histórica, pueda ser vulnerado y en ese sentido la voluntad del voto. En este mismo tema electoral, parlamentario, pero esta vez en cuanto al Parlamento Latinoamericano, que es una institución que, por cierto, ya tiene 50 años y que desde el año 2000 precisamente se viene eligiendo en forma directa a través de estos procesos para definir los integrantes del poder legislativo venezolano. Esta decisión que se acaba de tomar desde la Asamblea Nacional, que incluso ha sido noticia la propia Ana Elisa Osorio, por ejemplo, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, dice que no está de acuerdo, que es una conquista incluso de la Quinta República, el hecho de que podamos elegir directamente a los miembros del Parlamento Latinoamericano. ¿Eso no tiene vuelta atrás? ¿En qué punto está esa discusión, ese debate? Mira, yo en principio quiero manifestar la preocupación como parlamentaria venezolana en relación a lo que es el poder del voto. Nosotros recibimos, inclusive le dimos la bienvenida a la posibilidad de que el Parlamento Latinoamericano tenga inclusive representaciones por el voto popular. El voto popular es una ganancia de la soberanía del pueblo a ejercer esa votación y decidir quiénes van a ser sus representantes de un día para otro y de manera sorpresiva, inclusive por una moción de urgencia que hace Diosdado Cabello sin permitir inclusive el planteamiento o el debate desde el punto de vista de lo que es la representación de la alternativa democrática. Toma la decisión, hace unos argumentos bien débiles acerca de que él tiene la posteta soberana de decidir y que lo hiciera el Parlamento y eso por supuesto es un grave precedente para la democracia venezolana. Nosotros queremos aquí decir que es condenatorio para nosotros que luego de esos derechos progresivos, de esos derechos humanos, al voto, a la institucionalidad de la gente expresar con quién quiere que lo represente hoy Diosdado Cabello que con total abuso de poder, con el ejercicio inclusive autocrático en lo que es la decisión de nombrar el parlatino, viene a ser un retroceso que por supuesto deja muy mal parada a Venezuela desde el punto de vista del respeto a la voluntad del pueblo a representantes que ya de por sí ganaron la posibilidad de elegir a sus representantes. ¿Cómo se pueden canalizar rechazos como el que usted está manifestando? Mira, nosotros nos planteamos dos cosas. Acudimos al Consejo Nacional Electoral el día martes, fuimos un grupo de parlamentarios tomando en cuenta que inclusive el diputado Alfonso Marquina solicitó en el Parlamento un derecho de palabra y fue negado de manera, bueno, muy dura por parte de Diosdado Cabello. Fuimos al Consejo Nacional Electoral, estuvimos también con Enrique Márquez y Tomás Guanipa y fijamos nuestra posición. De todos modos, nosotros queremos ir a instancias también internacionales y también ante el Tribunal Supremo de Justicia a pedir, por supuesto, una opinión en relación a este hecho, pero sin duda alguna vamos a hacer una gran movilización en cada uno de los estados haciendo pues la sensibilización que nos, que pertinente para que la gente exprese pues el descontento de que existe en este momento un grave precedente que de alguna manera le da una espalda a lo que es la soberanía del voto. ¿Cómo relacionar la expectativa que puede haber en torno a las próximas parlamentarias ante los grandes problemas del país? Por ejemplo, usted es médico y siempre ha estado en el Parlamento trabajando por el bienestar social, la salud. Estamos estrenando un ministro para la salud, como es el caso de Henry Ventura, también colega parlamentario y médico. Y hay una situación en la salud que no escapa a los distintos rostros de la crisis económica. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento y qué relación podemos establecer entre las expectativas de un nuevo Parlamento ante estos problemas? Mire, nosotros fuimos a representar al pueblo y ejercer nuestro parlamentarismo para hacer leyes que se convirtieran en derechos humanos y derechos humanos que se expresaran en salud, en educación, en convivencia, en ciudadanía. Lamentablemente, estamos ante un Parlamento secuestrado por el oficialismo donde la Junta Directiva no ha dado, inclusive no ha sido oído abierto a los planteamientos tan importantes como es la Ley de Producción Nacional, la Ley de Sarme, que aun cuando la aprobaron, no se ha hecho. El reglamento, básicamente, como lo merece, la Ley de Emisiones para Todos por Igual, la Ley de Candado, la Ley de la Propiedad del Terreno, la Ley de Barrios. Son leyes que para nosotros son de vital importancia. En el Parlamento no se ha permitido, en este caso, las interpelaciones. No hay posibilidad de un control real. En consecuencia, nosotros en este momento estamos jugándonos la institucionalidad de un Parlamento, de ser la instancia principal que tenemos de representatividad del pueblo venezolano y, como lo hicimos en el 2010, que ganamos con un 52% de los votos, aunque precisamente este tipo de triquiñuelas técnicas lograron que el oficialismo tuviera más representatividad. Nosotros creemos un cambio indetenible. Es una votación muy importante. Estamos recorriendo todo el país. Estamos sensibilizando a la gente en el voto. Sabemos que el oficialismo está jugando al descontento, a que la gente no vaya a votar, pero sin duda alguna, en esta circunstancia de alta inflación, de gran desabastecimiento, de una situación de descontento ante las grandes colas que tiene que hacer la gente y que tenemos que hacer las amas de casa, porque yo también he tenido que hacer colas, nosotros estamos demandando un cambio, un cambio indetenible, un cambio que permita en ese sentido crear esas leyes, convertirlas en derechos humanos, convertir la posibilidad de hacer un control real de lo que es el erario nacional y que no siga despilfarrándose el dinero de todos los venezolanos en malas políticas. Desde el punto de vista de la salud, que es un elemento siempre, bueno, en principio hablé con Henry Ventura, ministro de Salud actualmente, fue mi cológeno parlamentario y le promoví que permitiera participación de todos. Quiero reconocer, por ejemplo, el hecho de que Tare William Sada, ante una denuncia que hicimos del Hospital JM de Los Ríos, hizo una mesa técnica en la cual está invitando a Henry Ventura. Nosotros creemos y consideramos importante que el Parlamento le sirva al Ejecutivo para generar políticas. No vamos a un Parlamento para limitar la acción de Nicolás Maduro, vamos a un Parlamento mayoritario de la alternativa democrática para generar políticas legislativas y de control que permitan el crecimiento de una Venezuela que demanda justicia y demanda que se salde la deuda social que se tiene con el pueblo. Dinora Figuera, gracias por esta nueva visita, mucho éxito. Gracias a ti. Hasta pronto. Y a beneficio. Dinora Figuera, ella es miembro de Primero Justicia, representa a la unidad como diputada ante la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!